¿Sabías que? Muchos no saben que las mantarrayas en realidad son carnívoras. Las mantarrayas son los peces cartilaginosos más grandes del mundo. La más grande puede medir hasta 9 metros y pesar alrededor de 2.300 kilos. Es casi tan grande como un autobús. En general, las mantarrayas no son peligrosas para las personas. Son animales tranquilos que prefieren evitar el contacto con nosotros. Sin embargo, las mantarrayas tienen una espina venenosa en su cola y si se sienten amenazadas, pueden usarla para defenderse. Esto significa que si las molestamos o nos acercamos demasiado, podrían hacernos daño con su espina.